Que lo que, que lo que, mi gente de YouTube Aquí andamos con Realistik Lo más duro que hay a nivel de De colmado y vaina Y confetería y jodiendo Aquí andamos con Wilmer Aquí estamos en una villa ¿Dónde estamos, Lisa? Realistik ¿Dónde? ¿Dónde está esto? Estamos en la terrena En una villa y ustedes pueden ver la vista Que tenemos aquí No se ve nada Aquí tenemos el mar Una vaina bella Pero una vaina bella Aquí tenemos una piscina Una piscina restaurante Les voy a estar demostrando ahí Todo lo que hay y lo que no hay Y yo te sabe Vamos al club Bueno, déjame hablarles un poco acerca de estas villas Están ubicadas en las terrenas Frente a Playa Colibrí Esta villa cuenta con dos habitaciones Cada habitación con su baño individual Tiene cocina Tiene comedor, televisión, aire acondicionado En todas las habitaciones Y central también Tenemos una sala por ahí adelante Una sala que se puede hacer cualquier tipo de coro Aquí también Si usted está hospedado aquí Puede traer su coro aparte Puede traer alguna persona Y pueden hacer Hacer coro aquí Y pueden también compartir la villa Con alguna persona Y no tienen ni siquiera que pagar Solo tú lo invitas Llegan aquí Hacemos su coro y todo También pueden ir a la piscina Los invitados que tú tengas Eso es Ya ustedes saben Una de las cosas malas que tienen Es que no es todo incluido El bar tú tienes que pagarlo aparte También tienes que la comida La comida solo te incluye desayuno La comida y la cena y la merienda y todo Tú tienes que ir al restaurante Que está aquí Ahí Ahí tú la pagas O sea tú pagas lo que tú te vayas a comer Ahora vamos a pasar a comida Porque venimos con hambre Nosotros nos hemos pasado muchísimo En realidad no salimos para acá Salimos para Valle Príncipe Pero estaba demasiado lleno Y buscando y buscando Caímos aquí Pero en realidad está bueno esto No es lo que queríamos Que era todo incluido Pero está bueno Quédense ahí No se paran el asiento Y sigan disfrutándose el video Ahora vamos a pasar a la comida Ya ustedes saben Vamos al flow Bueno Lindsey ha llegado la comida Aquí tenemos restaurante Ahí tenemos Todas las bebidas internacionales Y nacionales Y tenemos pechurina con papa Este es un poquito sencillo Y lo mechoso Les voy a enseñar lo que comí Lo que pidieron Bueno ahí tenemos lo de Lisa Lisa que es lo que le llegó a ustedes Camarones y que al coco Como dique Como dique Camarones y al coco Aquí tenemos ceviche Ceviche Y allá Aquí una pasta con camarones Arroz Y cortones Ese es la vuelta Pobre Se ve bueno Ese Y aquí Pobre Sabia Lo comió todo Ya Ay 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 Vamos camino Para la playa Vamos al flow Bueno aquí estamos Estamos en la playa La terren nativo Hoy día Hoy día no está como para turismo ¿Verdad que no? Está nublado Un bricero Vamos para las de cabezas Y empezarlo Bueno gente El día hoy no está para turismo No está para turismo Está todo nublado Por todos lados Pero estamos aquí Y ahora nos vamos a meter a la playa ¡Suscríbete! 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 Buenos días YouTube Hoy se amaneció bonito el día Para el turismo Mira como se ve esa playa allá Está amaneciendo Y como les decía El desayuno es gratis aquí Y a eso voy ahora a desayunar I'm a fro. I'm a fro. I'm a fro.